5 nuevos juegos bonitos y baratos Invasión alienígena, proteger el planeta y usar excesos de plomo Será de lo primero que encontremos en Phantom 4 Juego que se siente como todo un boomer shooter de los noventas En el que seremos Shelly Harrison Quien despertó de un coma solo para salvar una vez más a la humanidad Este es un juego que te recomiendo si te gustan títulos como Hand Life, Duke Nukem y Doom en su esencia más retro Este título ya puedes jugarlo en todas las plataformas actuales Hasta en la Nintendo Switch Estrategia medieval poniéndote en el papel de un señor medieval Con una propuesta fresquísima es lo que nos trae Manor Lords Un juegazo para los fans del género que nos permite construir nuestra propia aldea Con una perspectiva cenital Pero que también nos permite viajar por nuestro propio pueblo Controlando nuestro personaje Además de batallas que puedes pelear como un gran estratega Una locura Una joya del género altamente recomendada Si tienes Game Pass de PC Corre porque ya puedes jugarlo Desde la existencia de Dark Souls Hemos tenido un subgénero de la acción Y el RPG Que se ha denominado Souls Light Y estamos ante el nacimiento de un título Que nos lleva a un mundo en las profundidades del mar Donde seremos Krill El cangrejo ermitaño El cual deberá explorar el mundo submarino Y defenderse con lo que encuentra su paso Para recuperar su caparazón embargado Para defendernos podremos usar desde tenedores hasta armas de fuego Y aunque el juego pinta hasta muy colorido Como lo mencioné al principio Es un Souls Light Que combina el plataformero de acción Por lo tanto cuenta con una amplia dificultad Que nos hará pensar bien cada enfrentamiento con las criaturas marinas Este juego está disponible para Game Pass, PC, Switch y Playstation 5 ¿Imaginas trabajar, hacer tarea o cualquier otra actividad Mientras en la parte inferior de tu pantalla Se cultiva una bonita granja? Esto es prácticamente lo que describe a Rusty's Retirement Juego donde podrás crear una granja Pero que funcione de forma automática Todo esto gracias a Rusty Un robot que hará el papel de capataz Mientras tú haces cualquier otra actividad Aunque claro, puedes regresar cuando gustes a tu granja Y encargarte del orden Este es un juego que no podía pasar por alto Y si eres streamer Tiene integración con Twitch Para que tu audiencia trabaje junto contigo La granjita de sus sueños Este juego está disponible solo para PC A solo 5 dolaritos Una combinación de Pikmin Construcción de talleres Y aventuras con acción Es lo que nos trae OddSparks Una aventura automatizada Este juego nos pone en el papel de un aventurero Que tendrá la tarea de explorar un mundo de fantasía Crear talleres en los que unas criaturas llamadas Spark Ayudarán Y que inclusive en tus batallas Los Spark serán muy importante Para poder ganar contra criaturas muy fuertes Así que cuida tus Spark Y haz crecer tu aldea Este juego está disponible para PC Date la sándwich Corre y cuéntale a tus amigos Que Charficción Recomienda jueguitos ¡Gracias!